Bueno, muy bien. ¿Está Cristian Martín en Europa? Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Eduardo? Un saludo grande, un saludo desde el centro de Londres. La verdad, mucha preocupación. Acusaciones de un lado y del otro. Los británicos, Liz Truss, la ministra de Reacciones Exteriores, estuvo en Kiev, estuvo en Polonia. Boris Johnson tuvo otra reunión, cobra meeting de emergencia nacional, mientras se rompe el alto el fuego en la región. Pro-Rusia, separatista, dentro de Ucrania, pro-Rusia, habían establecido un alto el fuego. Estas regiones, parece que va a camino a lo que dijimos ayer. Las regiones van a buscar el Donbass, van a buscar la separación de Ucrania con apoyo logístico de Rusia, no oficial, y después Rusia buscaría anexarlas exactamente como pasó en Crimea hace mucho tiempo. Imágenes de bombas, artillería cerca de colegios. Obviamente cuando pasan estas cosas, las guerras urbanas siempre tienen influencia en lo civil. Desde el oeste insiste en que Rusia está haciendo lo que se llama una false flag, una provocación, una muestra de una provocación directamente para después justificar su invasión, por lo menos a estas dos regiones. Parece que las piezas empiezan a encajar, dicen siempre desde la OTAN, que no van a permitir violación del territorio soberano ucraniano, han reforzado los países de la OTAN, pero desde Rusia insiste, nosotros no tenemos nada que ver, esto es un problema interno entre ucranianos. Si hay gente que quiere ser rusa, después se verá. Nosotros hemos retirado, hemos terminado nuestros ejercicios militares, pero bueno, las bombas empezaron a caer en el Donbass, hubo operaciones aéreas de bases que han salido de Ucrania. Estas regiones están controladas por gente pro-Rusia, y unidades de artillería y tanques han bombardeado zonas donde está el ejército ucraniano. ¿Qué pasa? Ahora la OTAN tendría que intervenir y entrar al Donbass, cosa que no ha hecho por el momento. Ahí podría desencadenar esta guerra o no, o por ahí la OTAN se decida a ceder ante las presiones de Rusia y la negociación se ha de sacrificar esta región, como pasó con Crimea, y permitir o evitar una guerra mayor, Eduardo. Bueno, querido, abrazo grande. No sé si tenés algo más para agregar. Sí, no, estamos acá, estamos acá, mirá, estamos con Emiliano Sala y con Hernán Odrizola, vinieron con nosotros, el hermano... No, mirá vos. ...Darío, el hermano de Emiliano Sala y Hernán Odrizola, que es el abogado de ellos. Te está escuchando, porque realmente tenemos esta investigación pública, Eduardo, sobre el caso de Emiliano Sala. Él te puede dar una pequeña opinión, Hernán, de la parte legal. Sí, claro. Gabriel ahí. Y Emiliano, sobre todo, te está escuchando también, se pueden pasar al retorno, de cómo vivió esta experiencia. Hay una suspensión de la causa hasta el lunes, pero hay novedades. Ok, Emiliano, primero, ¿qué tal? Gracias por atendernos, un gusto muy grande. Darío. Hola, hola. Darío, Darío, perdón, hermano de Emiliano. Querido Darío, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están? No, la verdad que es volver a reincantar con el pasado, con muchas cosas, pero bueno, es un proceso que hay que pasarlo y tratamos de pasarlo unido y de la mejor manera que se puede. Claro, es como revivir aquel feo momento de la muerte de Emiliano, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es volver a escuchar muchas cosas que ya sabíamos, pero bueno, al escucharla de nuevo te hacen mal, ¿no? Claro, obviamente. Doctor, ¿y cómo está la causa? ¿En qué punto está? Buenas tardes, doctor Feynman. Bueno, en este momento la causa está en lo que se llama Lincuest, que es un procedimiento para determinar los hechos, cómo han ocurrido. Lo dirige una funcionaria de la Corona, se llama Corona, y está trabajando en determinar, como le dije, los hechos, y quieren ser las personas interesadas que eventualmente podrían ser responsables de algo. Todavía no sabemos en qué grado en el futuro. Cuando termine Lincuest se determinará qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los hechos. Querido Cristian, es una película que no termina, ¿no? No, no termina y puede haber novedades en cuanto a... Hay órganos oficiales implicados, Eduardo. Claro. La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos, que tal vez potencialmente puede reabrir un informe que en su momento cerró. Faltas, fabricantes del avión, gente que mantenía el avión, gente que operaba el avión, los niños del avión que no sabían cómo estaba siendo utilizado su avión para esta operación ilegal. Puede haber consecuencias legales, grandes, en un caso complicado, que tiene muchas facetas. Acá está Emiliano, la verdad, un gran representante. Lozada, porque estuvo estoico, escuchando, recordando toda esta pesadilla. Y bueno, y el doctor Orienzola, asesorándolo, es una justicia, un sistema es una justicia diferente. Pero se sintieron cuidados y respetados, ¿no? Sí. Sí. Naturalmente la familia está representada en Inglaterra por abogados locales. El estudio de Orienzola representa a Emiliano en su relación con el club, digamos, con el Cardiff, y algunas iniciativas que se están llevando adelante. Y estamos trabajando un poco como puente entre los abogados locales y la familia. Sí. La verdad que nos han tratado muy bien, son muy abiertos y están siendo de gran ayuda. Cada email, cada llamada es una libre esterlina, ¿no? Acá no es nada gratis, ¿o no, Darío? Sí, 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 sí. Pero bueno, es otro lado. Sí. ¿Caro, no? Es muy caro, sí, sí, es caro. Pero bueno, es un proceso que hay que pasarlo. Bueno, ahí estamos, Eduardo. A ambos muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por su deferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Abrazo muy grande. Buenas noches. Cristian, gran nota, ¿eh? Gran nota. Abrazo enorme. Abrazo. Chau, querido. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Por eso, yo les recomiendo Joyerías El Tazador, donde vas a poder vender tus joyerías.